Esto es lo que dice la primera letra de tu nombre sobre ti. Si tu nombre comienza con la N, eres una persona muy inteligente y no necesitas estudiar mucho para pasar un examen. Si tu nombre comienza con la S, eres muy bueno practicando deportes, pero no eres tan inteligente así que tienes que estudiar mucho. Si tu nombre comienza con la M, eres un excelente amigo y muy amable con prácticamente todo el mundo. Si tu nombre comienza con la R, eres un rey o una reina y siempre lo serás, así que aquí está tu corona.